¡Suscríbete al canal! 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 Excepción San Valentín 2021. Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha, que te guste es normal, me buscaste lo vi en tu historial, no puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy colosa, soy un desatuno continental, tienen que escucharme con delantal, viene tu novia se puso pegajosa, venime de frente arreglamos las cosas, hago un delivery de comunal, ladro que ladro no tengo posal. Manda mensaje, dice que dice, pero después no va a llenar, cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice a mí, mhm. Manda mensaje, dice que dice, pero después no va a llenar, mhm. Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice a mí. Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha, con dos caramelitos nena se me empacha, pa' decir la verdad no necesito estar borracha, tu vestida barata no me baja la bombacha, esta muchacha es clariconiza, tengo de tu pizarra en la tiza, es aquella viscera albiza, vendo mi alma por una pizarra, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic, esta es culo natural o no plastic, lo que toco lo hago bombastic, todo eso híle a mí me me la mastic, I'm a nasty girl, fantastic, esta es culo natural o no plastic, lo que toco lo hago bombastic, todo eso híle a mí me la mastic. Rock a top, rock a top, si se me pega voy a darle, rock a top, rock a top, esta noche quiero hacerle, rock a top, rock a top, si se me pega voy a darle, rock a top, rock a top, eh. Me toca a mí, la hago que mueva cintura, agarrada en la cadera, pa' meterle con locura, yo toqué la verdadera, si quiera hacer travesura, gato ponte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera, eh. Siempre andamos vivo pa' los giles, pa' la gata, pa' el temile que me gasto con la banda más berraca, dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo, con la boca y poloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego, pa' locuro, le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo, tu mando dentro del humo y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo, eh. Y lo pega pa' la pared, parece que le hacen racata, racata y sonando vale, rescate, eh. Y es que la noche me busca a mí, salimos en un coche con Terraní, nos tires refroches, ponte pa' mí, que vamos a ir. Aprende fuego la pista, cuando la cosete lista, cuando subamos la nota y cuando la gastete lista, ve como cachas rebota, pa' que yo no me resiste, y si su amiga es el borota, cuando no vamos a la disco, nos paramos, fumamos, de cada vez estoy pesadico, la mitad y cabemos loca, enrolándome un churro misto, eh. Te va gustando ahí, eh. Esto lo hago todos los días, tranqui que mando María, parando siempre en la quina, lukeando con las más finas, yo le mando todos trapos, también le meto en la calle, aunque yo no sé si Papu me permite a detalle, 24 a 7 tibón demoniado, to' prendemos, pa'. Preguntame si jodemos, le metemos con to' 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 to', la base de to' no, tu novio macho quebró, y Elegante la rompió. Será porque somos Gigi, Gigi, acá lleven la Michi, Michi, lo alumno con mis brillo, brillo, ahora siga a to' pille, pille. Yeh, 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 Elegante que es lo que es guau, tamo' claro Perry, Papu, Dj, esto no es letra, rutina, excepción, eh. . Tú me jodiste con lo último que hiciste, ya en mi playa están calmadas las olas, nunca leí lo último que me escribiste, que por mi madre te quedaste sola. Mano River te apagó su corazón y no busca nada en serio. Con una baby que en la oreja tiene su blog ready pa' darle fuego. . El otro día tú me llamabas, decías que extrañabas como te tocabas, tú querías que me pasaras por tu casa, y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres una mierda, no vales nadie, eso todos lo saben, tengo una gatita nueva que rico me lo hace. Pero tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva, yo ya no estoy pa' tu mierda. . 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 Mi amor aCómo Me pate a las maillotas Me pate a mis manos, me pate a mis manos Me pate a mis manos, me pate a mis manos Juevelo, muevelo, que hay sabroso Juevelo, muevelo, que hay sabroso Muevelo, 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 muevelo. Si no eras mala, tú eres maldición. Como encontrarme si eres perdición. Yo quería ser libre y tú eras la afición, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. No te fuiste ir entonces, más dinero más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, si estás herida puedes llamar 9-11 No te fuiste ir entonces, más dinero más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida, ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría, pero veo que respiras Otra mentira, más, otra mentira más que me hice Ojalá la historia fuera foto pa' que yo la deslice, en verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añago aunque alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un día te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste ir entonces, más dinero más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, si estás herida puedes llamar 9-11 Tú te fuiste ir entonces, más dinero más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida, ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida, decía que por mí se moría, pero veo que respiras Otra mentira más Más tú estás celosa obligado y todavía no sabes todo lo culo que le da Tú no estás heridao, llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la afición, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste ir entonces, más dinero más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, si estás herida puedes llamar 9-11 Tú te fuiste ir entonces, más dinero más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida, ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo, sigo siendo el peluche El que en tu cama luce El que en tu cama luce El cerebro Me lo aplauso El bloque me un seco Esta es una historia de muchos regales De los que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo, mira, tú así no me sales Con esa ropa está como de barra que sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo un carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Inadicto como un niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que la casa me sellaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Ella no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Pero de eso no tengo nada Cuchillada Estás escuchando a Boy Gressy Vera Verde En sesión San Valentín Dos miembros Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh, compreciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Oh, oh, compreciéndonos al mismo tiempo Tomándonos al mismo tiempo, yeah Bebecita, qué rico tu perfume Vueles al amor de mi vida Que no hay nada que esconder Chicarecho, te amé Tú me gustas cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me cargo de la moña, ya no funcioné Necesito que me ayude con las decisiones Que nos fuimos a capa, lo que traje condones Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trasteo Qué rico huelen mis dedos Y cómo mojas la cama Es que yo viene de muerte Solo quiero darte Hasta por la mañana que tengo ganas Cuando me ves que encima no perdones Hasta que yo te diga tú no perdones No te me quites de la baby cariño Azulas son las luces letras para contra la pared Solo con perecerle a su pastilla te va a jugar Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De a ti en tu cuerpo viajando la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Tomándonos al mismo tiempo, yeah Mami, solo recuesta de un momento ahí Yo lo viví querido, en la que un avión se va a ir Tu bellaquera necesito Una vez que también no duerme en tu cuerpo quedó inscrito Íbamos a comerlo, tal vez que haya un vito Mi boca corre, tu piel es pasito Por todo el cuarto se escuchan los gritos, mami El placer no va a parar Baby lady, extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Botándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Como tuyo, como tuyo No hay nadie con quien quiera envejecer Como tuyo, como tuyo No hay nadie más Oh, 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 oh En mi cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser No hay nadie más No hay nadie más Tengo una propuesta para hacerte Y los temas no deben saber Que es un secreto que te desodeces Y lo que después solo tú lo es La gente no le imagina Lo que los dos tenemos Quedernos ahí con ti Es un amor inédito, real, un tanto especial Nada que ver con lo que tenía Tus besos saben mejor si me lo traes conmigo Inédito pa' que esto no va a llamar Nada que ver con lo que tenía Tus besos saben mejor si me lo traes conmigo Bebé, me publiqué las fotos que no hicimos ayer Que quede pa' nosotros ese momento Yo sé que tienes ganas que la puedan ver Pero quedo nuestro, sé que de nuestro Esto que llevamos por dentro Sé que lo afinamos en el centro En la intimidad, somos sociedad Algo y consigo Calle, calladito nos vemos, mejor nadie se entiere Si no esto se muere Calladito nos vemos Mejor nadie se entere Si no esto se muere Es un amor inédito, real, un tanto especial Me da que ver con lo que tenía Tu beso sabe mejor si me lo está escondido Inédito pa' que esto no vaya mal Me da que ver con lo que tenía Tu beso sabe mejor si me lo está escondido Si me lo está escondido Tengo una propuesta pa' decerte Y los temas no te voy a soñar Es un secreto que te desobedeces Y los de después solo tú eres Panamena No sabes si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Estás escuchando a voy de Cibera 20 De sesión San Valentín No quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes lo entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la tarde no te volveré Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la tarde no te vayas sin la tarde no te vayas sin la tarde no te vayas Me aburre que no tienes nada de inocente Me aburre que no tienes nada de inocente Tengo el peligro que no quiero hablar mal Que si te pido tengo que empezar mejor Aunque déjalo así Puedo quedarme aquí Pégate, 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 pégate Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la tarde no te volveré Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver No te voy a dejar Mi número solo tienes que llamar Cuando me quede menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede leo Oh, la nena es de otra nula Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos Ya No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la tarde no te volveré Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate Solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Estás escuchando a Boigres y Benavente en sesión San Valentín 2021 Bienvenido Bienvenido Baila, baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Y es que tú sabes, sabes, dale No le pares, pares Todos los caminos hoy pa' la calle van Sé que tú quieres, quieres, sé que lo prefieres Vieres que rico te bailes hasta que no puedas más Y es que te sale Échale hielo a la copa Te sale Sabe que me pongo loca Canalla Como tú si te colocas Me gusta Pégate que ya estoy loca Bailándole Tú te vas pegando calentándome Bailando hasta abajo yo te quiero ver Ese culo que tú tienes está matándome Ya no sé qué hacer Te sale Eh Llámame pa' que me ponga bonita Y me llamo' para la disco Eh Para la disco Eh Eh Te sale Eh Tranquilo, tú se hace lo que tú digas Tú me escriben un ratito Eh Eh Un ratito Eh Te sale Eh En mi rodilla Eh 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 Con el viento de reno Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Y dame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis sabanés Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Al concierto con tu cuerpo Ven, circuito cerrado Ven, concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y IP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que locura Como más te lo expresa Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena Con la cama vacía Más que buena Tú estás pa' darte una partida Si te das curiosidad Compré mi fantasía Para poderte hacer Todo lo que decía Prueba mi veraz Cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Y yo gasolina Prueba mi veraz Cómo termina Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Y yo gasolina Y mirarte un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mi sabana Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Viene y seca Niki, niki, niki ya The King Beba Sky Compriendo el palo Tengo tae Saca white black Estás escuchando a Boigres y Veravente En sesión San Valentín 2021 Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh, 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 oh Y en dónde quedó Ese recuerdo lo tengo acumulado Y en dónde quedó No sabe cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea masajera No sabes cuanto quiero que vuelva Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea masajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Fumando creepy en la vieja No llegada, esto es que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco, la pistola y la seta Mirándome a los ojos, yo mirándote la tete, baby Mándonos en el maleanteo Y la baby perreando ahí pendiente del botelleo Guarda el mordillo mirándonos feo Pero dame una razón y te vas a muerdeo Cante, levita a los maleantes Peleando del caminante Perréame como antes Oye, viene hoy, se le dice jode Es la que encima pa' tu y que me incomode Como esta loca es que yo me la robe Y yo soy más perro que el mismo estope Discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante Oh, 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 oh ¿Dónde te quedaste? Desde la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste y me diste otro número Te llamé y no contestaste así Que lo pinta pero es consistencia Vive la realidad y no vive la apariencia Sabe que a su nivel no tiene competencia No le hagan a material mucha inteligencia A ver, déjate ver Que quiero tener Que quiero tener El sábado también Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sábado también Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas Y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Y no pasa na' Tu novio es un bobo Él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Me reporto en tu zona Cada día masculono Por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona Las sandalias con blimp Me etiquete a los límites Solo nosotros no hay nadie más en este team Me pregunto, ma', qué tal se te da a moverlo Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo Desde que me pego usted que quiere probarlo Los llamantes no le fiancé que puede pagarlo Mene, soy una poppieta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapí Llema uno de hierba y otro más de hachís Y me trata de romperlo, en eso soy una mene Soy una poppieta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapí Llema uno de hierba y otro más de hachís Y me trata de romperlo, en eso soy una mene Las sandalias con blimp El piquete a los límites Solo nosotros no hay nadie más en este team team Las sandalias con blimp Solo nosotros no hay nadie más en este team 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 Tú tienes tu flow pero yo tengo el mío Tanto diamante que me deja lo frío Acá arriba hace frío Que me congelo Patinando como en Disney sobre hielo Brillando como las estrellas en el cielo Y el piquete a ese mami te lo cancelo Me acerco lentamente La miro de frente Contrato frecuente Tu cuerpo lo siente A mí lo que me gusta es que eres independiente Distinta y diferente Follow me now En un Bima todo blanco, color crema y tapí Llema uno de hierba y otro más de hachís Y se trata de romperlo, en eso soy una mene En un Bima todo blanco, color crema y tapí Y se trata de romperlo, en eso soy una mene La sandalia con bling bling, piquete a los Lil Team Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling, piquete a los Lil Team Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team